La Cuarta Espada Bueno, Santiago, primero felicidades porque tu libro, después de 10 años, ha sido reeditado, es la Cuarta Espada, salió hace 10 años, fue un boom en su momento, no dejó de serlo, pero ahora ha sido reeditado, por favor, muérez, ahí está, y ha sido reeditado, justo en una fecha, creo que es a propósito de la fecha, después de 25 años de lo de Tarata, después de 25 años de la caída de Abimael Guzmán, y nosotros justo habíamos... El golpe. El autogolpe. El autogolpe. La cantuta. También, son 25 años de mucha historia, pero de mucha historia que no ha estado plasmada en los libros de historia de nuestro país, y eso es lo que nos preocupa, y fue así que introducimos el tema, digamos, el tema de las juegas, la educación. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. O sea, yo precisamente a propósito de esta reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay una, digamos, tú lo hiciste hace 10 años, y como tú varios, pero no está en la currícula escolar? Bueno, porque después de una violencia tan bestial, la gente primero quiere olvidarse del tema todo lo que pueda, pasa un tiempo hasta que procesemos, aquí o en España, después de la guerra civil, o en cualquier sitio, pasa un tiempo hasta que la gente procese lo que ha pasado, tome distancia, pueda hablar, y sobre todo creo que empiecen a escribir los hijos, los que éramos niños cuando eso pasó, porque no somos sospechosos de nada, ¿no? Nuestros padres, cuando escriben algo, siempre se piensa de dónde viene, dónde estabas tú en los 80, quién eras. Nuestra generación puede escribir con más libertad, sin sospechas, y en el momento en que yo escribí este libro, no había nada, no había libros, no había de dónde sacar, no había cómo consultar las fuentes, pero justamente le he añadido para esta edición un capítulo más sobre lo que ha pasado en los últimos 10 años, que es la cantidad de nuevos libros, testimonios, hijos de militares o militares, hijos de senderistas también, que han contado sus versiones para que tengamos la gran novela de esta guerra que la escribimos entre todos. Ahora, este libro, digamos, además de ser una investigación y tener información de primera mano de protagonistas, también es una mirada muy interesante en la mente de un personaje siniestro como lo fue Abimael Guzmán. Digamos, para esto te apoyaste en psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, qué sé yo, como para hacer este análisis más profundo de, o sea, ¿cómo él incluso pudo llegar a tener este arrastre con tanta gente que, como bien lo leemos en alguna parte, se involucra de manera como kamikazes, digamos, ¿no? Se lanzan... Bueno, la investigación, como era imposible y sigue siendo imposible entrevistar a Guzmán y nadie lo ha podido hacer, la investigación se basó en entrevistar a toda la gente que lo había estado viendo, que había tenido contacto personal con él a través de su vida, a lo largo de su vida, ¿no? Y que ellos cuenten la historia. Sus familiares de cuando era niño, sus primeros camaradas del Partido Comunista, los senderistas que están en la clandestinidad con él, los policías, sus carceleros, los militares que los combaten, todos los que lo han visto van contando su historia. Y entonces hay muchas miradas de muchos sectores y de muchos momentos, y te das cuenta de que él logra poner en crisis a este Estado, también por los errores de este país, por todo lo que este país había hecho mal y por toda la mala respuesta. Encontró un vacío, encontró un vacío ahí. Encontró un vacío. Por ejemplo, todas las guerrillas latinoamericanas eran como la del Che Guevara, que iban disfrazados de militares, con fusiles militares, en campamentos militares. Si hacías esto en la Sierra Sur, que es Cerro Seco, te mandaban un helicóptero y los mataban a todos, que es lo que pasaba antes. Entonces, cuando él asume el maoísmo, que es una estrategia china, se confunde con la población civil, trata de que los militares, hostigan a los militares para atraer el fuego militar contra la gente, y la gente se pasa al sendero, ¿no? Este tipo de estrategias tenían que ver no solo con su habilidad, sino con nuestros errores como sociedad. Santiago, te vamos a pedir un momentito, vamos a hacer un entreparéntesis, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos para seguir conversando ya del árbitro. Así es, sin que nos escriban a nuestras redes sociales, al Facebook, a la cuenta de 3, a nuestro Twitter, a la cuenta de 3, guión abajo PE, y también a nuestro WhatsApp, 949-653211, porque estamos recibiendo sus consultas y ya saben, tenemos aquí a Santiago Roncaglielo. ¡Suscríbete! Seguimos comenzando con Santiago Roncaglielo, a 10 años de su publicación La Cuarta Espada, y ahora ha sido reeditado y como él nos cuenta, ha, digamos, aumentado un capítulo, porque en 10 años la historia cambia, ¿no? Y como él mencionaba, hace 10 años tal vez no había más información y ahora sí la hay. Santiago, seguimos conversando entonces porque nos quedamos aquí, digamos, en cierne sobre lo que tú estabas contando. Nos quedamos en que tú habías investigado con las personas del entorno de Abimael Guzmán respecto a esto, pero hay una duda. ¿Es una investigación que se lee como tal vez a sangre fría, estaba yo leyendo, pero ¿es una novela o es una investigación periodística, Neta? No, es una investigación periodística. Lo que pasa es que muchas veces lo que te enseña la literatura te enseña a contar una historia real de una manera que se lea mejor y que sea más interesante para el lector. Es una crónica, es un tipo que soy yo, que va y habla con, va y hablando con todas las personas que han tenido contacto con Guzmán para que ellos vayan construyendo su historia y también va contando los problemas que tiene para acceder a la información, no sé, el nivel de, los problemas que tienes también a veces para acceder a la información, te hablan de lo importante que es esa información. Pero si me permites, hace 10 años, habían pasado ya 15 años de lo que había sucedido en nuestro país y no había información todavía. Es decir, ya no... Acababa de aparecer la Comisión de la Verdad, que lo que hace, para mí lo más importante, aparte de hacer un acopio de toda la información, es abrir la veda. Ahora, cuando sale la Comisión de la Verdad, los militares hacen su propia versión, su propia respuesta a la Comisión de la Verdad. Sendero y la gente cercana a Sendero también articula su propia respuesta, que es el Movedés, pero eso significa que ya se puede hablar y ya se puede discutir. Y creo que ese es el gran efecto de la Comisión de la Verdad en estos años, que podamos hablar todos, saber que no nos vamos a disparar, aunque estemos en desacuerdo, y que podamos saber cuál fue nuestra historia. Y precisamente en esto de memoria, ¿por qué es tan difícil todavía dar cuenta de la necesidad de tener memoria? Pero una memoria que nos dé cuenta de todos los aspectos, es decir, de los abusos también que se cometieron de parte de los militares, del sistema en sí que se convirtió en una situación bastante caótica, violenta para todas y para todos, y plantearlo desde esta mirada más amplia, porque en el tema de la Comisión de la Verdad, quienes se oponen a la Comisión de la Verdad hablan, hay que reconciliarnos, pero nos reconciliamos sin memoria, ¿no? Mucho hay de esto. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo lo planteas acá? Bueno, cuando tú cuentas las historias, de alguna manera tienes que entender a sus personajes. Aunque hagan cosas que no te gusten, aunque te podrían pegar un tiro a ti eventualmente, no puedes escribir para insultar a alguien durante 300 páginas, tienes que contar cómo él veía las cosas. Y a mucha gente le da miedo que eso sea muy cercano a la simpatía o a la justificación de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Pero si no entendemos esas historias, no podremos cambiarlas y volveremos a cometer los mismos errores que nos llevaron a ellas. O sea, que es muy importante que sepamos quiénes eran y cómo veían las cosas, pero también que lo hagamos en una democracia en la que la gente vive mejor, en la que ya no hay este nivel de violencia. O sea, esto no era posible antes. Sin embargo, a 10 años de reeditar este libro, ¿cómo encuentras tú el Perú el día de hoy? Además, tengo entendido que radicas en España, ¿verdad? Precisamente el alejarte y luego volver. ¿Cómo encuentras nuestro país, digamos, a nivel político, pero también a nivel de una posibilidad que de repente pudiese estar, digamos, latente? Todavía existen diferencias, todavía existen brechas bastante, digamos, grandes, abismales en cuanto a situación económica y social, ¿no? ¿Cómo encuentras tú el panorama? Porque, digamos, dada esta investigación profunda, te puede permitir un poco analizar y ponerte un poco a ver en macro, ¿no? Bueno, si lees este libro, verás que este país con todos sus desastres es muchísimo mejor que el que había hace 20 años, ¿no? O 30. Pero todavía la sombra de sendero planea... ¿Cómo ha planeado, por ejemplo, sobre la huelga de maestros? Y el gobierno hizo una estrategia que me parece muy sintomática de lo que está cambiando. Trató de aislar a un grupo llamando a los senderistas y pactar con el otro grupo para quitar este del medio. Y lo que tiene es que el otro grupo se ha enfadado un montón de que les digan terrucos, no les ha hecho ninguna gracia y sigue la huelga. Pero han archivado esa investigación. O sea, esa era la... ¿Cuál? La de... La de Movadef. No, no, pero digo, ahora la huelga de maestros es otra cosa que la de Movadef, ¿no? Claro, lo que pasa es que acusaron, digamos, a este grupito, a este grupo que tú mencionas, que tenía esta afiliación a Movadef. Sí. Precisamente para armarles esta investigación. Sin embargo, claro, se han molestado los maestros. Sin embargo... Porque son cientos de... O sea, son decenas de miles, ¿no? Claro, no necesariamente. Hay un grupo... Es muy posible que haya terroristas metidos en la protesta social. Lo que es improbable es que se vayan al Club Nacional. O sea, se van a ir a las protestas sociales seguramente. La cuestión es si eso significa que están dirigidas por Sendero, que no, o más bien que ellos están tratando de montarse en las protestas sociales que están dirigidas por los sindicatos. Y, por lo tanto, la manera de combatir a Sendero es respetar a los sindicatos y no llamar a los terroristas para que ellos... Ellos son la primera línea que quiere parar a Sendero, ¿no? Que sean ellos mismos los que los... El filtro, digamos. Y lo están haciendo y lo van a seguir haciendo si no los enfadas un montón. Claro. O sea, si los tratan bien, digamos. Ahora, justo hablando de eso, una de las cosas que vimos en el video de la captura de Abimael Guzmán hace 25 años es... Ya cuando estamos hablando de... Para enlazarlo, tu libro y qué sé yo es... Él hace esto, ¿no? Lo que está aquí no se va. Y es algo que, claro, uno lo vuelve a ver y asusta. Pero es que estamos a 25 años, él está preso y, sin embargo, todavía está el Movadef y todavía está el FUDEP. O sea, es decir, no logran inscribirse todavía gracias a todos los espíritus. Pero... ¿Podrían en algún momento inscribirse con algún partido político? ¿De alguna manera podrían llegar a eso? De momento es ilegal. Es ilegal, por supuesto, pero... Y si fuesen a hacerlo, yo no haría nada hasta que tengan la delicadeza de pedir perdón. El Estado peruano ha pedido perdón de un montón de maneras, reparado víctimas, hecho una comisión de investigación, hecho un museo de la memoria, hecho muchas cosas que en España son imposibles, son mucho más avanzadas que lo que se ha hecho con la guerra civil española, pero el otro grupo también tendría que reconocer el dolor que ha causado y no lo ha hecho. Y reconociendo esta situación, ¿tú crees que sí habría posibilidades o incluso tendrían derecho a inscribirse en el marco de un sistema democrático, en un sistema democrático al cual ellos están apelando como una posibilidad ideológica y política? Solamente tendrían que ser inscritos los que de verdad respeten el sistema democrático y consideren que ese sistema democrático vale. Eso es lo que les falta demostrar. Colombia lo ha hecho. Y que no lo hagan no tiene ningún sentido. Colombia lo ha hecho. Colombia lo ha hecho, pero fue más de igual e igual porque no estaban derrotados. Aquí no hay una guerra en curso. En realidad son bastante arrogantes para lo poco que pueden exigir. Ahora, si bien es cierto, hablamos de estas agrupaciones que están dejándose sentir de alguna forma como es Movadef y FUDEP. Y FUDEP, gracias. Tú dirías que igual Abimael es un personaje central. Abimael ahorita está, como bien tú dices, incomunicado, es una persona, exacto, prácticamente sepultada en vida. Sin embargo, fue el artífice de todo un movimiento y una ideología. Sin embargo, vemos que todavía están estos grupitos incipientes, digamos, metiendo las garras de alguna forma. ¿Es Abimael o sin Abimael también se puede? Son muchos grupos que se comunican de muchas maneras con sus vías, mucho menos articulados, yo creo, y mucho menos poderosos de lo que a veces la prensa levanta. La mejor respuesta contra ellos es que el Estado funcione. A nadie le interesa volar en pedazos por mucha ideología que tenga. Un Estado que le paga un sueldo a su funcionario público, que le garantiza que tendrá un hospital, que le garantiza que tendrá un trabajo. Si tienes un Estado de Derecho donde la gente puede vivir mejor, no vas a tener a gente tratando de volarlo. Esa no era la situación de los 80, donde ellos crecen, es en las zonas más miserables y se financian en las zonas cocaleras porque ahí no hay Estado o cuando entra el Estado, entra a atacar a la población. Esto ha ido reduciéndose a proporciones muy pequeñas y ahora nuestras Fuerzas Armadas también saben que no, incluso en el Brian, que no puedes entrar a matar a todo el mundo, que tienes que tener una mejor relación con la población y mientras sepas eso, tu contención del fenómeno es mucho más peor. En tu libro, ¿llega algún momento en que logras entender por qué Abimael Guzmán hace lo que hace? O sea, porque tú en algún momento mencionas que hay que entender, ¿no? Sí, todos ellos. Aunque sea muy difícil, hay que entender y qué sé yo. O sea, ¿por qué tendríamos que entender, me pongo como abogada, ¿por qué tendríamos que entenderlos este grado de violencia y crueldad? Sabemos que hubo un vacío, sabemos que el Estado no estuvo, pero el grado de crueldad es impresionante. El grado de crueldad tiene que ver, primero, con el nivel de convicción que tienen todos y con la selección que hacen entre ellos y el nivel de solo hablar entre ellos y solo decidir entre ellos. Si tú hablas con ellos, son como un cerebro colectivo. Todos piensan lo mismo, todos responden lo mismo. Y todos estaban dispuestos a morir. Y eso te da una fuerza. Y la misma que el yihadista que está dispuesto a morir y que está matando, está tan seguro de sus objetivos que está dispuesto. Y otro elemento importante en la violencia era la distancia que tenía Guzmán de todo lo que estaba para Guzmán. Estos eran peones en un ajedrez. No estaba en el frente, que era su gran pelea con Feliciano que está hoy día en los periódicos. y que lo odia, como ha dejado claro en los periódicos hoy día. A Feliciano le dice, Feliciano es el que está en la primera línea peleando y Guzmán está encerrado en un cuarto con, Feliciano dice, sus tres mujeres. Él solamente escribe, es un intelectual del terror, no tiene ni armas. De manera que él solamente piensa en posiciones estratégicas y es bastante insensible a lo que está pasando ahí. Y otra cosa que aceleró la violencia fue precisamente una especie de principio táctico. Guzmán no quería dinero porque el que te pone dinero en la guerrilla controla tu guerrilla. Si son los narcos te controla como ocurre en el Braham. Si es Cuba, te controla como ocurrió con el MRTA. Nada de dinero y nada de armas. Con lo cual ganó independencia pero su gente podía matar como hizo en Lucanamarca y en muchas masacres con cuchillos y con piedras. Y el contacto físico con tu víctima te vuelve un monstruo. Claro, te insensibiliza. Un francotirador o alguien que deja una bomba no está ahí cuando, no mata cuerpo a cuerpo. Cuando su gente empieza a hacer esto se sale de control. Claro, pero una propuesta política totalmente deshumanizada, ¿no? Entendiendo que finalmente, digamos, en la lógica de estas propuestas o de estas corrientes ideológicas, el centro es la persona. Es decir, se supone que lo que se busca es mejorar la calidad de vida de las personas que ejerzan sus derechos. Entonces, esto al final no es así en el marco de lo que está planteándose o cómo lo plantea. Aunque ellos dirían que no, su estructura mental es prácticamente religiosa. Así es. Ellos consideran la historia como algo trascendente de la misma manera que un yihadista considera que la trascendencia es más importante. Porque eso te permite deshumanizar a tu víctima. Tu objetivo es más importante que la otra persona. Pero eso era también lo que estaba detrás de Abimael. Porque estamos hablando de un cerebro mucho más, en este caso, maquiavélico, una persona que está dirigiendo una mente que podría también fácilmente interpretarse como una mentalidad psicópata. En donde está totalmente alejada de cualquier sentimiento y más bien tiene esta capacidad de convocatoria. Bueno, él tiene una combinación que resulta letar. Él es hijo bastardo de una familia arequipeña de dinero, del típico hacendado que se ha acostado con todas las campesinas y trabajadoras de alrededor y ha dejado hijos regados por ahí. Pero la esposa de este señor trae a los niños, a los hijos de su padre a la casa, entre ellos a Abimael, para que se eduquen como hijos de su padre a pesar de que no sean de la madre y les ponen el apellido no la herencia. Entonces, Guzmán, que ha sido también abandonado por su madre y que ha crecido, que es un niño pobre que de repente entra ahí, siempre se le recuerda, es el primer bastardo del colegio salesiano de Arequipa y se lo recuerdan todo el tiempo. una familia digamos constituida tradicionalmente. De manera que crece con el... ilegítimo, ilegítimo, natural, lo que quiera, más tarde es la palabra que se usa en el escenario. Pero esa época, o sea, un poco para ambientarnos en el escenario... él crece con este recuerdo de clase y con este conciencia de clase, pero con la formación de un rico. Estudia en un buen colegio, estudia filosofía, estudia derecho, tiene una capacidad estratégica que nadie tiene en la acción. Claro, pero esto no le da, digamos, no le otorga esta mentalidad asesina, bueno, ni siquiera asesina, sino más bien de capacidad de convocatoria. Por eso un poco te preguntaba si es que habías de repente ido un poco más allá porque, digamos, a todas luces, ¿no? Podría tratarse pues de una mentalidad psicópata que es una, obviamente, una mente enferma, pero enferma para el mal, ¿no? Este, digamos, dotado de todo lo necesario para precisamente haber podido estar detrás del liderazgo, de... Yo lo atribuyo más a su distancia de... O sea, no tengo un diagnóstico psiquiátrico que le invito a estas cosas fuera de investigación. A su distancia como los limeños no sentimos el terrorismo hasta que llegó a tal. Una cosa. Sí, y tampoco somos muy conscientes de la violencia que había en el campo y que él aprovechó. Te lo digo, solamente digo que lo menciono porque, digamos, precisamente un poco por la preocupación de Carla de repente justificar esta imagen si haciendo este paralelo ya no se prestaría la justificación porque una persona que venga de raíces muy pobres y con todos los contratiempos que haya tenido que pasar no va a optar por estar detrás de un liderazgo como este. digamos que las condiciones que vivió Abimael la viven muchas personas y no son determinantes para que plantee una situación como esta. Él ha tenido otros ingredientes y obviamente otra perspectiva también a nivel de vida de esa necesidad de liderazgo malentendido. Eso espero. Eso espero. Digo, ¿no? Vamos a leer que no haya más. A ver, chicos. Vamos a hacer un entre paréntesis para leer los comentarios de los televidentes porque creo que es importante. Están diciendo cosas bien bacanes, por decirlo así. Felicitas de Cela dice que es bueno que se hable de la memoria que la gente quiere hacer memoria aunque a veces en los libros de historia no estén. Tenemos a Fael Trebeck que dice me agrada mucho el tema que están hablando pero lo real es que no tanto son los maestros o las escuelas no las tratan sino que son los estudiantes que no les interesa aprender. Tenemos más para aprovechar y leer todas para que Santiago lo... Santiago, en un ratito llegan más pero tus comentarios se me preocupan. Sobre los estudiantes no, yo creo que sí les interesa aprender. De hecho, acabo de estar en una feria de libro que a mí me ha dejado profundamente emocionado es una feria con más de medio millón de personas jóvenes por todas partes adolescentes chicos de 15 años que se acercaban con este libro para que se lo firme porque recién y esa es una de las cosas que no pasaba antes todos han ido al colegio o por lo menos casi todos han ido al colegio y por lo tanto todos tienen ganas de leer y de conocer su historia los libros más vendidos han sido además hemos tenido invitados internacionales buenísimos pero los más vendidos han sido de peruanos de Renato Cisneros y de Marco Avilés que además mete en los libros un tema que no estaba antes que es una de las razones por las que había mucha gente muy furiosa ahora es el tema más vendido de la feria y esto significa que esta gente está decidiendo estos chicos en esta feria con lo que compran con las ferias con los públicos a los que van están decidiendo qué historia vamos a leer y cómo esa historia va a ser más integradora y más inclusiva según el comercio esta última feria internacional de libro tuvo más asistentes que mistura imagínate eso es un dato yo también lo sé y de hecho se quedaba chica había momentos en que no se podía caminar por la feria y esto es muy bueno esto es muy bueno para evitar que pase todo lo que antes pasaba nos tenemos que ir pero las últimas hay que hacer memoria dice la gente pero ya hicimos memoria con la comisión de la verdad y reconciliación y mucha gente estuvo muy molesta con la comisión de la verdad y reconciliación hubo recomendaciones y no se han tomado en cuenta todavía no hay cosas que se hayan tomado en cuenta uno es la historia la memoria propiamente dicha en una currícula escolar porque no se ponen de acuerdo con qué historia quieren contar eso es uno dos no se les paga las indemnizaciones a las víctimas y otra cosa es que nosotros estamos hablando precisamente de la violencia terrorista pero también ha habido violencia por parte del Estado y eso también hay que mencionarlo porque así como hubo crueldad por parte de los terroristas la crueldad también que hubo por parte del Estado fue impresionante y como poblaciones se quedaron en la mitad de la crueldad de ambos lados y eso va a ser un problema por mucho tiempo no tiene solución rápida yo donde en España llevo 80 años este problema y sigue ahí y de hecho yo creo que nuestros pasos van en una dirección mucho más correcta que la de España pero también tenemos que saber que va a haber gente que tenga un recuerdo de esto que no nos guste de ambos lados y que lo que tenemos que hacer es que justamente haya más libros ellos también escriban libros discutamos esos libros y la gente haga su propia evaluación de su pasado sin dispararse y eso ya es un montón porque antes no se hacía así solo una consulta ¿cómo bloquear la posibilidad de que volvamos que está latente a vivir estas situaciones de violencia? ¿qué debemos hacer como Estado como ciudadanos y ciudadanas para que esto no vuelva a repetirse? y finalmente podemos decir que los aspectos o la delincuencia cotidiana que se da ahora también es resultado de todo este proceso de historia de toda la violencia política que hemos vivido en nuestro país ¿han cambiado nada más las formas? en toda América Latina la violencia va cambiando puede ser que es reír luego de narco luego delincuencial tiene que ver con la desigualdad social que hay que resolver así a nivel cotidiano de que se puede hacer hoy para mejorar la situación un poquito más subir los sueldos a los maestros no estaría nada mal Sendero fue una guerrilla de maestros y mandaban a maestros porque no había maestros en las escuelas y así se adoctrina ¿no? finalmente si valoras la carrera social como se valora en otros países si le pagas bien a un maestro y esos maestros son los que le van a llevar el Perú a sus habitantes a propósito de eso es muy importante que estén contentos y que creen una conciencia de este país tenemos un mensaje justo Milagros Torres dice soy docente y comparto lo vertido en el programa importante promover la memoria colectiva no solo en los colegios comencemos en nuestro hogar efectivamente vamos por ahí muy bien bueno muchísimas gracias Santiago por esta visita datitos extras él es bueno escritor dramaturgo periodista traductor ha traducido libros de francés del francés al castellano acá tienen el libro por favor y ahí está el libro en esta reedición que incluye pues pasajes nuevos muy interesantes nuevo capítulo nuevo capítulo de verdad que me parece muy interesante tu libro además te felicito gracias gracias por traerme aquí a conversar de todos estos temas espero estas conversaciones son las que hacen que luego la gente vaya y converse en su casa también y estén de acuerdo estén desacuerdo se griten se peleen pero piensen y construyan nuestra memoria y nuestra memoria es nuestro país nuestra memoria es lo que reconocemos en los demás de eso se trata eso es lo que queremos discutir más muchísimas gracias hasta la próxima muchas gracias gracias